¡Mira qué telaraña más bonita! Me pregunto quién la hizo. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Me encanta su hermosa telaraña! ¿Podemos ser amigos? ¡Oh! Quizás otro día. Espero que esta vez alguien esté en casa. ¡Hola! ¡Soy Lucas! ¿Cuál es tu nombre? ¿Alguien puede oírme? ¡Yo no puedo oírte! ¡Yo puedo oírte! ¡Z! ¡Lucas! ¡Z! ¡Soy yo, Lucas! Supongo que me asisto muy fácilmente. ¡Mira lo que encontré! ¿Qué fue eso? ¡Ouch! ¡Algo acaba de golpearme! ¿Qué te pasa Lucas? El cielo se está cayendo El cielo se cae Tranquilízate, solo son las hojas que caen de los árboles Caen todos los años Tal vez los árboles quieran compartir eso en todo el mundo Chupi Chócala Gracias árboles Siempre busco nuevos amigos Creo que un pajarito vive en esta pequeña y elegante casa Tal vez pueda ser mi amiga ¿Hay alguien ahí? No creo que pueda escucharme Espera, soy Lucas Me preguntaba si Me preguntaba si Me pregunto si tiene mucha prisa ¿Quieres salir a jugar conmigo? Oh, está bien Mañana lo intentaré de nuevo Tengo una idea Los pájaros aman la música, ¿no es cierto? Hola pajarita Ven y jueguen junto Después de todo Algunos pájaros no les gusta la música Gracias a todos por ver el video Suscríbanse Gracias a todos por ver el video